Nunca dije nada Tan solo se escucha Lo que dices tú Y así vas sonriendo Mintiéndole al mundo Sé como eres tú Muy fácil sería Llevarte hasta el cielo Y glorificarte A Dios mentirías Yo sé que lo haría Para ti es muy fácil Y a pesar de todo Tengo que decirte Que aprendí a tu lado A dudar de todo Ya ni de mi sombra Me siento confiada Llorando te veré Y no por culpa mía Llorando extrañarás Cuanto te quería Llorando intentarás Volver a mi lado Llorando entenderás Que ya y eres pasado Llorando 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 Y llorando De sentimiento Y bancalderón Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Música Guardaré silencio, hablaré de necios Prefiero callar, que hablen las pidadas Que acusen los hechos para no especular Que hablen las noches que lo saben todos No pueden mentirle Ellas si dirían las cosas que nunca yo puedo decirle Pretendes con llanto resetear tu encanto Pero es imposible Muy bien te conozco, que calle mi boca es lo más humilde Llorando te veré y no por culpa a mí Llorando extrañarás cuando te querí Llorando intentarás volver a mi lado Llorando entenderás que ya aquí eres pasado Llorando, llorando, llorando y llorando Y esto fue Llorando para ustedes Llorando, llorando y llorando Gracias.